El aburreo con un cerdo infalente, en un cachito que diga nuestro no vale nada. Me invitaron a un roteo excelente, que era consciente de la conexión de ese animal. El borrito, el borracho, la medicina, el globo es vano para el sachín y no con tantas. La pesteca es la parte más humosita, del parcero más artisita y el cebollao los deliborán. Y tras la deputación, un digestivo de ron, a otro pollo todo, que era un chico al mochón. Y mi cosito estaba durmiendo, abriga suerte, se asustó y un ronquido, lo que es la mente humana. Asociado a los conceptos y me pongo el coba para el batal. Yo te como tu bolita, yo te como esa emoción, yo te como esa carita. Yo te como el corazón, yo te como día a día cuando llega el carnaval. Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre, de querer un poco más.